Hola amigos de Gol México. Club León de México cayó como visitante en el Estadio Universitario de Monterrey al perder dos goles por uno ante Tigres en la ita de las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF 2023. Con anotaciones de Sebastián Córdoba y Luis Quiñones, Tigres sacó esta importante victoria ante un León que había empezado ganando con gol de Víctor Dávila, un marcador que le permite al conjunto regio llegar con ventaja al juego de vuelta. Con este resultado León tendrá que cerrar la serie de local. Precisamente el conjunto de León afrontará el juego de vuelta de CONCACAF en el Estadio León el próximo 3 de mayo a partir de las 8 de la noche. Por otro lado, León debe revertir el global en su objetivo de avanzar a la gran final y en esa siguiente fase tendría que enfrentar al club ganador de la serie entre Filadelfi Unión y Los Ángeles FC. Tras este partido, la prensa hondureña quedó asombrada por el nivel del juego de la Liga MX por el choque de Tigres y León. En México. Habitualmente en la Liga local, en la Liga MX, siempre o casi siempre vemos partidos estadios que están llenos. Salva algunas plazas donde la situación no esté tan bien futbolísticamente, pero el público acompaña. Eso cambió desde que llegó Menotti a México. Bueno, desde la década de los noventas para acá. Fue cambiando. Es que allá hicieron muchas reformas, Eduardo. Se registrarán unos... Así es, pues, nuestro fútbol, el folclor de nuestro fútbol, porque tenemos canchas malas. O sea, estamos aquí haciendo una relación de las instalaciones que tienen los mexicanos con lo nuestro. Por eso ellos tienen un fútbol más activo, más veloz, más intenso, más frenético, con mayor calidad, mayor espectáculo y por eso invita a que su gente vaya a los estadios. Porque les exigen. Ellos optimizan y ellos exigen rendimiento, calidad de fútbol. Porque tienen todo. Tienen todo instalaciones. Vos voy a mencionar que traen jugadores de alta calidad de Sudamérica, de Europa. Entonces, por ende, ahí tenés todas las herramientas, todos los recursos, tenés que tener un buen fútbol. Por eso, yo siempre he catalogado que la Liga Mexicana, para mí, será que no me he puesto a ver mucho la Liga Brasileña. Pero para mí la Liga Mexicana es la que me llene el ojo de América. Y hay que aprender. Yo sé que ellos tienen recursos financieros, pero hay que aprender algunas cosas. ¿Qué podíamos nosotros, Eduardo? Traer de enseñanza del fútbol mexicano. ¿Qué podemos acá implementar de lo que tiene el fútbol mexicano? El reglamento de campeonatos. El formato. Sí, porque aquí empezamos con el apertura y clausura. ¿No fueron los argentinos que empezaron con ese formato? Sí, pero nosotros lo copiamos de México. ¿De México? Lo que no se hace es cómo copiar la Liga Brasileña fue para los porcentajes. Sí, para el descenso. Sí, es cierto. Era bueno eso. Porque tomaba el rendimiento y el puntaje de torneos. Arrastraba los rendimientos de torneos anteriores. Y te comprometía a mejorar para el presente campeonato. En Argentina antes también lo utilizaban, lo del porcentaje. Pero ya casi no lo usaban. Ya caducó eso. Casi no lo usaban. Pero yo creo que se puede ir mejorando muchas cosas. Habrá que esperar porque, imagínate, nosotros acá todavía, lo decía Nicolás, estamos esperando la Liga femenina. ¿Ah? ¿Algún día? Estamos esperando la Liga por lo que vos mencionabas del bar. Porque mencionaron que vamos a tener un bar. Yo no sé si lo van a implementar en la liguilla. Un bar like. Que es con pocas cámaras. Aquí tenemos un cigarro. Creo que lo van a abrir ahí donde siempre fue la guata. Entonces lo van a reactivar. Ah, no. Pero estás hablando de bar con ve grande. Ve la mierda. Es lo más fácil que pueden hacer. ¿Hace cuánto dijo el presidente de la Liga que ya tenemos el financiamiento para el bar? ¿Y a dónde está? ¿Han hecho algún ensayo? ¿Ya vinieron las máquinas? ¿Ya tienen el personal que va a trabajar en él? No hay nada. No, entonces deberían de salir a la palestra y decir, no hemos podido implementar o avanzar con el tema del bar y el tema del fútbol femenino, la liga femenina, porque no hay recursos económicos. No pudimos lograr captar recursos económicos. Por eso se ha estancado y no se ha arregado. No. 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 No.